Esto es increíble, ni puedo creer lo que estamos viendo. No se ve el ejemplo, se es el ejemplo. Mis buenos panas mayoyeros, yo soy Marcelo Mayoyaman Rodríguez y aquí les tengo las tres cosas imperdibles que necesitan saber en este viernes de SmackDown. ¿Están todos listos? ¡Vamos para allá! ¡Cabalga! Pero habiendo dicho todo eso, ¿qué dices la semana que viene? En mi tierra natal, Toronto, 25 años en esta compañía, dos veteranos consagrados, hemos estado en todas partes, lo hemos hecho todos y pues dándonos una paliza el uno al otro por primera vez y después de eso podemos ir a tomarnos unas bonitas. ¿Qué te parece? Te voy a decir qué, pana. Si tú cambias, eso que me dijiste que vamos a tomar por una buena cerveza y ¿sabes qué? Tenemos un trato. Solo espero que no te equivoques. Este día estamos de manteles largos, pues celebramos a la superestrella categoría R. Esta noche en Toronto, Edge se enfrentará a Sheamus en el especial del 25 aniversario del miembro del Salón de la Fama de WWE. A pesar de que ambos tienen una larga carrera en WWE, Edge y Sheamus nunca se han enfrentado uno contra el otro. Pero todo eso cambiará esta noche cuando las dos leyendas de WWE se enfrenten en mano a mano. La semana pasada en SmackDown, Edge expresó su deseo de enfrentarse al guerrero celta, además de agradecerle por haber sido pieza clave en su regreso al ring luego de su lesión. ¿Podrá Edge convertir esta noche de pelea en una victoria a clasificación R? ¿O el guerrero celta se impondrá sobre su amigo? No te pierdas esta noche, el show azul para descubrirlo. ¡No! 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 El básico, el básico, el famoso, el de la leyenda, el Rey Misterio para la victoria con plancha. 1, 2 y 3. ¡Dios mío! ¡Lo hizo! Rey Misterio es campeón de los Estados Unidos en un combate que ni siquiera imaginaba que iba a tener esta noche. Rey Misterio es el nuevo campeón de los Estados Unidos. El maestro de la 6-1-9 destronó a Austin Theory para ganar el campeonato de las barras y las estrellas poniendo fin al reinado más largo del título de Estados Unidos en una década. Misterio reemplazó a su compañero de equipo de LWO, Santos Escobar, luego de que Theory dejara fuera de combate a Santos tras múltiples ataques. A pesar de los mejores esfuerzos de Theory para tener la noche libre, el oficial de WWE, Adam Pearce, tomó la decisión de reemplazar a Escobar con Misterio. Esta noche, el nuevo campeón de los Estados Unidos, Rey Misterio, y su compañero de LWO, Santos Escobar, estarán en vivo en The Grayson Waller Effect con muchas preguntas por responder. ¿Cómo será la entrevista de Waller al nuevo campeón en su programa? ¡No te pierdas SmackDown esta noche para saberlo! La nueva campeona de WWE, Evo Sky, está con todo, amigos. Y tras hacer efectivo su contrato de Money in the Bank en el evento SummerSlam, se ha encargado de demostrar a todo el roster femenino que ella viene para quedarse. ¡Punto en boca! La semana pasada, mientras transcurría la lucha de Asuka contra Charlotte Flair, las integrantes de Damage Control se aparecieron e interfirieron en el encuentro mostrando su autoridad. Para contrarrestar estos ataques, Bianca Belair unirá fuerzas nuevamente con Charlotte Flair para enfrentarse a Evo Sky y Bayley. ¿Podrán las excampeonas llevarse bien y lograr vencer a Sky y Bayley? ¿O las miembros de Damage Control aprovecharán el buen momento que están viviendo? Imposible perderse esta noche SmackDown en vivo a las 6 p.m. hora de México, 7 p.m. Perú y Colombia, 8 p.m. en Chile y 9 p.m. en Argentina. Y si estás en los Estados Unidos y quieres verlo en español, no te preocupes, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del Este. ¡Los esperamos!